Señor, señor, señor Seuss, por favor, ¿le puede firmar este Super Mario 1-3? ¿Firma o Pito quiere? Lo que es la Federación, Pito. Nada, apúrate, amigo, porque falta más gente. Ah, disculpenme, señor. ¿Me puedo tomar una foto para usted? No, nada, no hay tiempo. Por favor, este... ¿Cómo te llamas, amigo? Miguel. Ah, sí, ya. Hay mercancía en el fondo. Hay ampares. Ya, 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 ya. ¿Me puede firmar ni me llamas, por favor? ¿Me me llamas? ¿Me puede saludar ni me llamas? ¿Me llamas? ¿No te llamas? Me llamo Leo. ¿Lalo? Ah, mira, aquí está, es abusado el firmando autógrafos. ¿De qué? ¿Autógrafos, Leo? No me conocen, ¿eh? ¿Va a tomar una foto para usted? No, pues el otro muchacho, tomate una foto. ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Queremos una foto? ¿No? ¿Seguridad? No, no, perdona, es que... ¿Seguridad? Era el protocolo, cuesta un poco pagar ya y traes el ticket, y sí. Bicha gente en ese chino, ¿no? Señor, ¿cómo opina allá también en su país? ¿Son iguales así allá en Corea? No, no, allá, no, allá son más amables. ¿Qué opción de este bicho, güey? ¿Pues para qué vienes a México? Me la hablo de aquí. ¿UN ¡Gracias!